Empecé con una letra, ya hice sílabas, palabras Y me colgué mi acordeón, también le armé esta tonada Ni a veces me entiendo yo, me escucha quien quiera o no Clave es el primer renglón, y el corrido es pa'l señor Y son las primeras letras, nació y el nombre a completa Coros hizo en la familia, en él su apellido termina Inteligente y valiente, hombre nacido en Durango Como la gente de Villa, todo es real, nada es mentira El cerro de la ventana, potrerito y más ranchitos Una guasima dio sombra, en la mina nace un niño Conoció la hierbabuena, los derrumbes y sierritas Donde quiera se metió, los que él quiso no quería Destapado, encapuchado, si es muy frío, muy caliente Siempre al frente un coronel, con su ejército obediente Fue bajito de estatura, pero cuando dio la orden Fue con firmeza y franqueza, que llegó hasta las alturas Supo muy bien ser ranchero, aunque vivió entre praderas Supo distinguir muy bien, brechas, caminos, veredas Perú, Bolivia y Colombia, por México y sus estados Pa' trabajar codiciado, y por los gringos buscado En la perla se le extraña, su gente sigue en campaña Allá por Guadalajara, no han descuidado la plaza Y ahí en Canelas, Durango, siempre te están recordando El ángel que tú dejaste, desde arriba está cuidando